Hola amigos, en el anterior video les daba la deducción de la raíz de una raíz. ¿Dónde obtenemos esta fórmula? Entonces, recordemos que nosotros si tenemos una raíz de una base y a su vez otra raíz, se puede hallar una sola donde se multiplican esos dos índices. Veamos lo que quiero decir. Imagínense este ejercicio raíz de raíz de 6. Ojo, en este ejercicio, cuando a la raíz no tiene índice, se supone que es 2. O sea, raíz cuadrada. Entonces, para encontrar una sola raíz de ese valor 6, lo escribimos acá el 6, pues vamos a tomar estos dos números y los multiplicamos. 2 por 2 da 4. Y queda raíz cuarta de 6. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos al siguiente ejercicio. Raíz tercera de la raíz cuarta de x. ¿Qué se tiene que hacer? Pues escribe el x dentro de una nueva raíz. Y para hallar el índice de esa nueva raíz es el producto de 3 por 4. 3 por 4 nos dará 12. Y queda hecho el ejercicio. Pero que les guste. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse y dar like, que a mí me sirve mucho ese tipo de apoyo. Y compartan si les gustó. No olviden suscribirse y dar like, que a mí me sirve mucho ese tipo de apoyo.